Elías Ayaviris Y yo sufro por ti, muero por ti, quiero que sepas que te quiero Y yo sufro por ti, yo me muero porque tú eres la princesa que yo más quiero Yo no sé qué voy a hacer si te llevo a perder, solo te quiero decir que yo sufro por ti cada vez Cuando nos peleamos, yo quiero decirte que no quiero más matarlo Sabes que te amo y que te quiero, quiero estar contigo mami, todo el mundo negro Hasta una eternidad, si es posible más de un siglo, quiero estar contigo mami, todo el mundo negro Sabes como es, yo te quiero a ti, no lo tienes de bebecita que estás enamorada de mí Y yo sufro por ti, muero por ti, no sabes cómo volverle Y yo sufro por ti, muero por ti, quiero que sepas que te quiero Sabes que te quiero mami, sabes que te anhelo, que tú eres la chanta que yo más quiero Yo solo te quiero decir que eres mi anhelo, que te amo mami, que eres mi deseo Yo quiero estar contigo una eternidad mami, yo solo te pido una noche más Por favor perdóname, que estoy sufriendo por ti, quiero estar contigo mami, hasta pa' dormir Tú sabes, que yo te amo todos los días, que yo está claro que te amo todavía Espero que tú también me ames a mí, pero solo te quiero decir que sufro por ti Y yo sufro por ti, muero por ti, no sabes cómo volverle Y yo sufro por ti, muero por ti, quiero que sepas que te quiero Solo quiero que sepas que nadie te va a amar como yo Atentamente el día de Sallovini, la melodía musical Desde Bolivia para el mundo Compañía Estudios, con su morales, la melodía perfecta Estoy de Silva, para el mundo entero Love and Melody Love and Melody Love and Melody